Se conoce con el nombre de barroco al periodo que va desde 1600 hasta el 1750. Está encuadrado entre el renacimiento del clasicismo y hechos musicales como la creación de la primera ópera Orfeo de Claudio Monteverdi y la muerte de Juan Sebastian Bach. Las monarquías absolutas dominan el panorama político en Europa, sumida en luchas políticas y guerras. El poder está en manos de la aristocracia y de la iglesia que quieren mostrar su autoridad organizando grandes espectáculos donde la música está presente. Se convierten para ello en mecenas de los mejores artistas, los cuales trabajarán en sus grandes cortes y palacios. El barroco es una etapa de gran fecundidad para el mundo de la cultura, el arte y la ciencia. Literatos como López de Vega, Calderón o Molière. En la pintura artistas como Velázquez, Murillo, Rubens o Rembrandts. Además científicos como Galilei, Torricelli o Newton. La palabra barroca significa recargado, excesivo o adornado, por lo que es común encontrar obras de arte en los que no queda ni un espacio por rellenar. El hombre barroco no persigue la belleza como se hacía en el Renacimiento, sino que fundamenta su pensamiento en torno a dos aspectos opuestos, la razón y el sentimiento. La razón en cuanto intenta buscar la lógica y el lado científico, el sentimiento del ser humano que será evidente en todos los campos, en el musical, sobre todo en la ópera. Este pensamiento barroco, razón-sentimiento, se va a hacer patente en el panorama musical. Así pues, en este periodo, se busca una codificación de todos los parámetros musicales, ritmo, tonalidad, como forma de ordenar y racionalizar la música. Pero además, se van a crear nuevas técnicas para poder expresar de la mejor manera posible los sentimientos, monodía acompañada, contrastes tímbicos, uso de dinámicas… La ópera será el género que más desarrolle la expresión de los sentimientos. Dentro del lenguaje musical, se van a dar una serie de novedades que darán en este periodo una sonoridad indiscutible. La monodía, de la complejidad contrapuntística del Renacimiento a una sola melodía acompañada para poder así expresar mucho más, y permite comprender el texto. Donde más se desarrolló fue en la ópera. El bajo continuo, línea de notas graves que se interpreta ininterrumpidamente desde el inicio hasta el final. La melodía principal es acompañada por esas sencillas notas de bajo, pero el intérprete puede improvisar sobre las mismas, manteniendo la estructura, creando un relleno armónico que va cambiando durante toda la obra. Normalmente, los instrumentos, son instrumentos polifónicos, como el órgano, clave o el arpa. Establecimiento de la tonalidad y del ritmo. En el barroco, se establece el principio de tonalidad tal y como la conocemos. Se formulan tratados armónicos en los que se establecen unas estrictas normas sobre las tonalidades y formación de acordes. Se generaliza la escritura de música utilizando compases, quedando metida por completo. El estilo concertato. Es una técnica utilizada sobre todo para la música orquestal, contraponiendo distintos planos sonoros y timbres de un grupo de instrumentos. Tutti concertino es un recurso para dar más expresividad a la música. Podemos hablar de tres subperíodos a la hora de estudiar la música barroca. Primer barroco, del 1580 al 1730. Época de experimentación. Se busca la disonancia y las obras son de poca extensión. Y comienza la diferenciación entre música vocal e instrumental. Y tenemos compositores como Monteverdi, Frescobaldi. Barroco medio, del 1630 al 1680. Período de consolidación. La disonancia se controla más, y los modos son reducidos a dos, mayor y menor. Compositores como Parcel o Lugy. En el tercer período, tonalidad plenamente establecida. Conviven el antiguo estilo contrapuntístico y el nuevo, monodía o melodía acompañada. Es la época de la ópera y la cantata. Y compositores como Bach, Händel, Telemann, Vivaldi o Scarlatti. A finales del siglo XVII se produce una novedad que tendrá mucho que ver con el posterior desarrollo de la música, que es la creación de los primeros teatros públicos. Hasta entonces, cualquiera que quería escuchar música tenía que ir a la iglesia o ser invitado por altas esferas sociales. Esto cambió cuando comenzaron a surgir los primeros teatros y salas de concierto que abrían a todo el público bajo el pago de una entrada. De esta manera, se empiezan a multiplicar los teatros en las ciudades más importantes. En Barís, durante el reinado de Luis XIV, se construye un palacio en Versalles, donde se estrenarán obras de Lugy, que destacará sobre todo por el ballet. En Londres, se inaugura una exclusivamente para ópera, donde Parsel estrenó Dilo y Eneas. En Venecia, existían más difíciles teatros. Y en España, durante el siglo XVIII, en la corte de los reyes españoles, se dan cita músicos italianos como Farinelli o Ascaranlati, y proliferan teatros como el Coliseo del Buen Retiro o el Teatro de la Granja.